...y en su carrera acumula ya unas ventas de más de 20 millones de discos. Paulina Rubio no ha dejado de trabajar desde que inició su carrera artística a los 10 años. En el 2000 es coronada como la reina del pop latino gracias a su álbum Paulina. Con este trabajo vende más de 3 millones de copias a nivel mundial. Paulatina y Ananda son los álbumes que consolidan a Paulina Rubio a nivel internacional. Toda una carrera llena de éxitos y reconocimientos avalan a este huracán de sensualidad. ¿Hay algún reto con el que no se atreva Paulina Rubio? ¿Cuál es su próximo sueño? Tú dirás qué sueño, pero solo no estaré... Ya, dime, ¿qué me querías decir? Pues nada, que te queríamos. Ay, no me hagas esas claves, no puedo más querer. No, no te hago problema. Ay, qué emoción, ¿no? Me emociono yo de verla ahí, primero con Tim Biris, yo luego con Parchís, que seguramente es con Parchís con quien yo la vería. Yo me he puesto esto muy alto, pero realmente yo soy la bajita y ella la alta. Pero es que su falda es más larga y la mía es más corta. Pero yo como voy con la falda. Qué bonitos vídeos. O sea, es que esos vídeos yo no los tengo. Me encantaría que la producción me... Me está diciendo el director que te los dará. Gracias. Por supuesto, que menos. Oye, Paulina, estás en un momento, tú dices, maduro de tu vida. Es verdad, porque a veces cuando tienes 20 años, 22, 18, dicen, hoy la mejor etapa de la vida. Eso no es verdad. La mejor etapa de la vida es cuando uno sabe verdaderamente quién es y qué quiere. Definitivamente. Yo creo que cada año somos mejor, cada año aprendes de tus errores. Yo vengo de unos meses de sentimientos muy encontrados y eso me ha hecho mejor hija. Mejor artista. Pero sobre todo, y sobre todas las cosas, soy madre. Y eso es lo único que vale para mí en la vida. Es ser mamá de un niño precioso, sano. Y mi familia. Mi familia es lo más importante. Por eso creo que en mi música se refleja, se refleja en las letras de mis canciones, se refleja en todo lo que estoy haciendo ahora mismo. Poco tiempo antes de dejarnos Rocío Jurado, brilló más que nunca en una gala que se llamaba Rocío Siempre, un homenaje en el que compartió escenario con artistas de diferentes generaciones. Paulina Rubio me estaba diciendo antes de empezar, estábamos hablando de Rocío Carrasco, a la que ella aprecia mucho, que quiere mucho, como yo también la quiero mucho, como saben todos ustedes, vamos a mandarle un beso a Rocío que seguro que te está viendo. Muy amiga querida, y le mando besos a toda la familia ahí en esa casa. A toda la familia Jurado. Hoy está aquí con nosotros Chayo Moedano, que comparte el programa, pero ahora vamos a recordar ese gran momento tuyo con la Jurado. Me encantaría. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo, que mi cuerpo no viene de más alberto y sentido. Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban, no me decían nada. Ha llegado el momento, Paulina Rubio visita, qué tiempo tan feliz para presentarnos. Me gustas tanto, brava. Me gustas tanto, me gustas tanto, que solo pienso en ti, te veo pasando y no sé qué decir. Me encantaría que sepas lo que siento por ti, que no daría porque fuera solo para mí. Aún no sé, qué fue lo que me hechizó de ti. Nunca pensé, que contigo me iba a flechar así. Una sola, estuviste frente a mí. Porque, junto en qué te di, es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti. Es algo químico, que se apodera de mí. Será tu físico, que me matizó. Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto. Oye, 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 oye No sé cómo decirte que me encantas, que me enamoras como chocolate, me derrites, pero el aire colabora. Sé que te pegues a mí y terminemos bailando, sudando, no lo he podido decir, pero lo estoy intentando, no sé lo que me está pasando. ¡Oh, me gustas tanto, mi amor! ¡Oh, me gustas tanto! ¡Oh, me gustas tanto, mi amor! ¡Oh, me gustas tanto! 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 Gracias.